Mi nombre es Moisés, soy saxofonista de la Banda Municipal de Jerez desde el año 2009 y bueno, hoy estamos aquí porque queremos trabajar como veníamos haciendo anteriormente en la Banda Municipal, los conciertos de los domingos y ahora mismo no podemos hacerlo porque no tenemos director desde el mes de septiembre también recargar que no tenemos archiveros y no tenemos quien nos ponga las partituras en el caso de que incluya un director aparte también, como ya conoceréis, los salarios de los músicos de la banda son muy precarios y bueno, también queremos que los salarios se revisen para que los músicos que actualmente estamos en la banda no tengamos que irnos a buscar un otro trabajo para poder vivir la alcaldesa y cualquier delegado municipal no se ha reunido con nosotros desde que estamos en director desde el mes de septiembre y esperamos que se reúnan con nosotros lo antes posible para poder solucionar el problema que tenemos actualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!